Bueno Edinson, entonces ahorita tenemos una segunda práctica, pero esta vez no lo vamos a hacer con una persona, sino que lo vamos a hacer con una casa, ¿cierto? Y nos vas a contar un poco sobre esa intención que vas a trabajar. Ok, bueno, esta es una casa de un consultante, bueno, de una pareja de un consultante. Esta casa, tenemos aquí la dirección de la casa y pusimos la fecha del día de hoy, porque es la fecha en la que el consultante está viniendo a decirnos y necesitamos una fecha para poder que sea el activador. Esta persona ha tenido muchos inconvenientes con esta casa y la decisión que ella tomó en este momento es de vender el inmueble, ya no quiere tener más este inmueble. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar energéticamente ese inmueble, cómo está, y dependiendo de cómo se encuentre el inmueble, vamos a activarlo por medio de nuestra máquina radiónica y vamos a hacer los ejercicios que Patricia nos va a ir indicando o nos va a ir, pues, como llevando. Entonces, bueno, vamos a hacer esta segunda práctica y va a estar muy buena. Dale, Patricia. Bueno, entonces, Edison ya nos ha dicho que va a armonizar la venta de una casa de un consultante que tiene. Edison, en el caso que nosotros no tengamos la fecha, por ejemplo, de la escritura de la casa, de los papeles de la casa, ¿qué fecha podemos tener? Podríamos tener la fecha del día de hoy, que es el día de Dios, es el día en el que nos están haciendo la pregunta, en eso sería como la fecha que podríamos utilizar y poner como la dirección, como nos explicabas ahora, para poder tener como la conexión con el lugar, poner la fecha y sacar los números de esa fecha. Ah, perfecto, porque esa aclaración es muy importante. Cuando no tenemos la fecha, por ejemplo, de una persona, particularmente una persona que requerimos hacerle una armonización urgente, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente o no tenemos realmente en ese momento los datos, podemos utilizar la fecha de hoy, que para nosotros es la fecha de Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, él va a utilizar la fecha de Dios y vamos a hacer algo diferente a la anterior práctica y es que él ha sacado los números con respecto a esa fecha. Esos números, ¿cuáles son, Aensi? Bueno, los números son el 7, el 3, el 5, el 3 y el 6. 73, 53, 6. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es prender la máquina con esa intención de esa casa, con su consultante, ¿cierto? Ok, entonces, en la parte del interruptor, encendemos la máquina, vamos a encender esta máquina para armonizar la casa con la dirección que tenemos en este papel, que es la casa 101, con número 73, 536. Entonces, vamos a activar la máquina para que comencemos a hacer este trabajo de armonización. Listo. Listo, Patrick. Ahora, vamos a hacer algo que no hicimos en el anterior y aquí aclaramos que todo es perfecto. No quiere decir que la anterior no haya quedado bien o que esta vaya a quedar mejor. Cada armonización es diferente. Entonces, ahí arriba, tú tienes un sintonizador que va de 0 a 9 y tú lo que vas a hacer es sintonizar esa casa, la venta de esa casa que tienes allí. Con respecto a tu máquina, en este momento, sintoniza esa información. Ok. Listo. Entonces, Patrick, aquí podemos hacer dos cosas. Una, es que lo podemos hacer, como estamos explicando ahora, con este, pero si a las personas les queda un poquito difícil, lo que podemos hacer es que, de la mano de un péndulo, podemos preguntar en este momento para esta casa cómo está la onda energética en este momento. Entonces, vamos a ver en qué estado está la onda energética. Esta casa, Patrick, la onda energética la tiene en 5. En 5. Entonces, tú ubicas con esa flechita, ¿cierto? En el número 5, que ahí está, ¿cierto? La frecuencia de esa casa. Ahorita. Ok. Entonces, aquí abajo, esta flechita la bajo hasta el número 5, como está indicando, Patrick. ¿Listo, Patrick? Listo. Entonces, ahorita lo que vas a hacer, Eddie, es mirar si hay que completar esos números, los números de la frecuencia de la fecha del día de hoy. Mira a ver si hay necesidad de completarlo, ¿cierto? Para asegurar esa venta de esa casa. Ok. Entonces, lo voy a hacer con la mano, como les explicamos en el anterior ejercicio. Esta venta de la casa necesita que se complementen los números. Sí, se necesita complementar los números, Patrick. Ok. Entonces, vamos a llevar cada número al 100%. Es decir, que tú coges ese número y le aumentas la cantidad que te lleva a 10. En este momento, ¿qué números tienes y qué números, entonces, te complementaría esa información? Ok. Entonces, lo voy a hacer acá para que todos vean. Entonces, el número que tenemos para esta casa es 7, 3, 5, 3, 6. Que complementa a 7 para llegar a 10, 3, a 3, 7, a 5, 5, a 3, 7, a 6, 4. Podemos hacer la prueba sumándolos y todos nos deben dar 10 y eso sería reducido a 1. Entonces, 6, 4, 10, 3, 7, 10, 5, 5, 10, 3, 7, 10 y 7 y 3, 10. O sea, que sería 1, 1, 1. Eso nos quiere decir que ese es el número que complementa esta casa. Perfecto. Ese complemento que tienes ahí, que es el 3, 7, 5, 74, pregunta si lo puedes representar en los arcanos, porque los arcanos te pueden ayudar a completar esa información. Entonces, pregunta si puedes transformar esos números en los arcanos. Ok, listo. Lo voy a hacer entonces con el péndulo. Ok. Sí, claro. Ok, entonces, estos números que tengo acá, el 3, 75, 74, ¿lo puedo completar con los arcanos mayores? Ok, sí, sí lo puedo trabajar con los arcanos mayores. Entonces, marca esos arcanos, marca los arcanos que tienes ahí. ¿Los marco con la piedra o pongo las cartas? ¿Con las piedritas? Con las piedras, márcalo con las piedras. Entonces, sería la emperatriz, el carro, el sumo sacerdote. Patriz, tengo dos 7, con una sola. Otro carro. Ajá. Ok. Y el emperador. Uy, me quedó súper. Súper. O sea, que esa energía te está ayudando con la venta. ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Ahorita mide en el cuadro de Saturno si esa venta de esa casa tiene algún bloqueo en alguna de estas áreas. Ok. Entonces, voy a hacer una cosa práctica para que la gente que le gusta usar el péndulo también tenga otra herramienta. Y es que voy a poner aquí sí. Aquí voy a poner no. Y aquí voy a poner el péndulo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a empezar. ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? Voy a preguntar. ¿Esta casa tiene bloqueo en la casa 1? No. Esta casa tiene bloqueo en la casa 2 del Feng Shui. Sí. Tiene bloqueo en la casa 2 del Feng Shui. Entonces, voy a poner una piedrita acá. ¿Listo? Esta casa tiene bloqueo en la casa 3 de los antepasados, la familia y la salud. Sí. Tiene bloqueo en los antepasados, la familia y la salud. Esta casa tiene bloqueo en la casa 4 de las finanzas, fortuna, prosperidad. No. En la 5 de la salud y la vitalidad. No. En la 6 de los viajes, benefactores, amigos y provechosos. No. En la 7 de la creatividad. Sí. Creatividad, hijos y permanencia del dinero. Sí. Vamos para la casa 8. ¿Tiene bloqueos en la casa 8 del intelecto, autoconocimiento y las conexiones? No. Y tiene bloqueo en la casa 9 del prestigio, la reputación y el reconocimiento. ¿Tiene bloqueo en la casa 2, la casa 3 y la casa 7? Sí. Listo, perfecto. Ahí ya lo estás activando de manera ciónica. Ahora, si quieres pregunta cada uno de los gráficos de resistencia que tienes ahí, si es necesario activarlos para el bien de la venta de la casa. Ok. Para activarlos, pero pregunta entonces por cada casa. No, pregúntalo a nivel general, a nivel general de la venta. Listo. Lo voy a hacer con el péndulo para que continuemos con el ejercicio. Para la venta de esta casa, es necesario que active los gráficos radiónicos. Sí. Sí, es necesario que activemos los gráficos radiónicos. Listo. Entonces, puede ser que con tu otra mano, tú vayas tomando cada uno de esos gráficos y vas preguntando con el péndulo. Ok, listo. Exacto. Ok. Vamos a empezar entonces preguntando por el hexagón. Entonces, ¿es necesario activar el hexagón? No. Este gráfico desembarcador? No. Antidolor? No. Pirámide de piso. Matri, pirámide de piso. Perfecto. Pirámide de piso, pirámide de plana, que esa es el socorro de la radiestesia, eso. Para los casos imposibles. Ok. Listo. Vamos entonces a seguir con el prosperador. Requiere la casa utilizar el gráfico del prosperador. Sí. También necesita el prosperador, Patrick. Deben un segundo, voy a poner otra piedra. Para que no se nos vaya a perder. Voy a poner aquí en el prosperador. Aquí es importante que también entonces utilice el desimpregnador, que es el que le sigue a este, ¿cierto? Testeo ese. Sí, testeo a los otros. Ok. ¿Es necesario activar el desimpregnador? No. Ok. ¿Es necesario activar el armonizador? No. ¿Yosua? ¿Yosua sí? Ok. ¿Es necesario activar el gran trino? También. Ok. ¿Es necesario activar alta vitalidad? No. ¿Y es necesario activar el programador gen? No. Patry, nos quedaron entonces pirámide de piso, prosperador, Joshua y gran trino. Listo, perfecto. Entonces ahorita vamos a medir los chakras. Vamos a mirar si tiene esa casa un centro de poder bloqueado. Ok, vamos a entonces a mirar. Entonces el centro de poder yo lo voy a hacer con la tablita improvisada que hicimos acá y con el péndulo. Vamos entonces a empezar. Para esta casa si tiene un bloqueo en el chakra raíz o primer chakra. Sí, tiene un bloqueo en el chakra raíz. Si lo estamos viendo. Voy a colocar entonces una piedra para este chakra. Voy a colocar acá esta piedrita. Listo. Vamos entonces a hacer con el segundo chakra. Para ver si está bloqueado. Patry, sí, también está bloqueado el segundo chakra. Perfecto. Voy a poner entonces esta para el segundo chakra. Voy a buscar acá otras piedritas para tenerlas acá. Y ahí en la máquina, mientras tú estás trabajando los chakras, esas zonas, te está ayudando cada planeta con su código del elemento. Entonces en este momento te está ayudando el primero chakra uno que es Saturno, con el código 82, sangre fría y el 50 que es Júpiter estaño y te ayuda a asegurar como tu autoridad, tu propia autoridad o la autoridad pues de lo que se está haciendo en la venta de la casa. Ok, ya entonces vamos a seguir con el tercer chakra que es Manipura y que va hacia Marte, creo que estás explicando ahorita, para ver si necesita una armonización. Me dice que no, Manipura está bien. Vamos entonces al cuarto chakra, que es Anahata, que es el chakra que le corresponde a Venus. Vamos a ver cómo está este chakra. No necesita tampoco. Vamos para el quinto chakra, que es el chakra de la comunicación, el chakra Bishuda, que es para Mercurio. No necesita. No necesita. Vamos para el sexto chakra, que es Agna y que está regido por la luna. Vamos a ver cómo. Necesita ser desbloqueado. Nos dice que no necesita ser desbloqueado. Ahora vamos para el séptimo chakra, el chakra del sol. Vamos para a mirar si este chakra está bloqueado y necesita ser desbloqueado. Me dice que sí. Patria me dice que sí. Entonces voy a colocar acá una piedrita para marcar a este chakra. Vámonos para el chakra 8, que es el cuerpo pránico. A ver si esta casa necesita armonización en el cuerpo pránico. Dice que no. En el chakra 9, que es el cuerpo sutil. Dice que no. El chakra 10, que es el cuerpo radiante. Dice que no. Y el cuerpo del mando, que es el chakra 11. A ver si hay que desbloquear este chakra. Nos dice que no. Listo, Patria. Entonces nos quedó el chakra. El primer chakra, el segundo chakra, el séptimo chakra. Aquí hay algo muy importante. y es que el séptimo chakra y el primer chakra y el segundo chakra, tiene que ver mucho con el movimiento económico, como con los que tiene bloqueados, que es por la parte de la venta. Exactamente. Y también que logren ver, ¿no? Ver esa venta. Que sea visible, que las personas sepan que estás vendiendo la casa al consultante y que pueda tener facilidad. Porque muchas veces se vende, pero no se logra ver. Y ese 079, que es el sol, con el elemento del oro, le va a ayudar para eso. Así que, bueno, Eddie, entonces preguntemos cuánto tiempo. Si segundos, minutos, horas, dejamos esta máquina montada con esta intención. Ok, listo. Vamos entonces para acá. ¿Cuánto tiempo debemos dejar esta máquina? Vamos a mirar primero las unidades. ¿Segundos? No. ¿Minutos? Sí, son minutos. Listo. Entonces vamos a preguntar. Dime, Patrick. Sí, no, perfecto. Pregunta cuántos minutos. Ok. Voy a comenzar en día 5, día 5, a ver cómo nos va. Entonces, 5 minutos. No. 10 minutos. No. 15 minutos. Patrina, nos está diciendo 15 minutos. Esta máquina es poderosísima. Todas nos dice 15 minutos. Perfecto. Entonces, son 15 minutos que la vamos a dejar ahí. Antes de dejarla 15 minutos, mídela a ver en cuánto está en este momento, aunque ya se le ha hecho todo el montaje. Pero mídela para nosotros ahorita acotejar al final. Ok. Entonces la mido en qué rango está la onda. Ah, en el biómetro. va a ver en cuánto está. Ok. La intención de esta venta. Ok. En el biómetro de Bobbys, ¿en cuánto está la intención de la venta de esta carga? ¿Por qué? Patrina, están 10 mil. Ok. Están 10 mil. Entonces, vamos a dejarla 15 minutos y nuevamente la medimos. A ver en cuánto está. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a esperar estos 15 minutos nuevamente. ¿Listo? Bueno, Eddy, ya pasaron los 15 minutos. Por favor, mide cómo está la energía de la venta de esta casa. Ok. ¿Entonces mido en el biómetro de Bobbys o lo mido en el de la frecuencia? Mídelo en el biómetro de Bobbys, por favor. Ok. Entonces, vamos a mirar en este momento, después de haber realizado la armonización, en cuánto está la energía de la casa. después de, ahora la teníamos en 10 mil. Patrina subió a 13 mil 500. Listo, subió a 13 mil 500. Entonces, pregunta, Eddy, si se requieren más armonizaciones para la venta de esa casa. Ok. Se requieren más armonizaciones para la venta de esta casa. Patrici. Listo. Pregunta, ¿cuántas armonizaciones más o durante cuántos días más o cuántas más? Bueno, entonces vamos a preguntar primero cuántas armonizaciones más. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a utilizar el que tengo acá con del 1 al 9 para que me diga cuántas armonizaciones necesita. Listo. ¿Cuántas armonizaciones necesita esta casa para ser vendida? Patrici, me está diciendo que 5. 5. Pregunta si una por día. Ok. ¿Debo hacer una armonización por día para poder vender esta casa? No. No. Entonces pregunta que en la medida que vaya deshaciendo de esas armonizaciones te va generando el tiempo. A medida que vaya realizando las armonizaciones me va generando el tiempo. Me dice que sí. Sí. Entonces pregunta ¿en cuánto tiempo sería la siguiente armonización? Pregunta que ¿en cuántos minutos si es segundos o días? Harías tu segunda armonización. La segunda armonización ¿es en segundos el tiempo? No. Es en minutos el tiempo. Patrici, es en minutos. Listo. Pregunta ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos se requieren para hacer la armonización? ¿cinco minutos? ¿entre cinco y diez minutos? ¿entre diez y quince minutos? ¿cuántos minutos? Ok. Entre quince y veinte minutos. Entre veinte y treinta minutos. Entre treinta y una hora y sesenta minutos. ¿cuántos minutos? Sí. Entonces pongámoslo entre treinta y cuarenta minutos. Es decir que entre treinta y cuarenta minutos vas a hacer la siguiente armonización. En ese momento haces nuevamente todo el procedimiento y preguntas cuánto tiempo la dejas y cuando termines esa segunda armonización preguntas por la tercera y así sucesivamente. Ok. Listo. Entonces dirían treinta y cinco minutos lo voy a apuntar acá para tenerlo en cuenta y mañana poderlo aplicar porque sería mañana que debería ser el el que sigue. Perfecto. Ok. Bueno, entonces sería en este momento ya apagar la máquina con respecto a esa armonización y ya recogemos entonces la máquina y ya pues en el horario que nos dieron ahorita haríamos la segunda armonización. Así que muchas gracias Eddie. Gracias por ayudarnos a comprender cómo podemos pues colocar en práctica todo este tema radiónico con nuestros amados arcanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!